Es que les cuento que hoy ya es el último día aquí como alumno en el CEA porque ya nos vamos de vacaciones y estamos aquí en el CEA a ver todo lo que está ocurriendo. ¡Venga Florencia! Nuestro último día y nos vamos de vacaciones. Vamos a ver los salones donde estuve tomando clases. Los pasillos, vean. Aquí está un salón y vamos a ver acá más donde encontramos otros salones. Aquí donde yo estuve, acá está otro salón donde vamos a tener la reunión. No me quieren abrir, está cerrada esta puerta. Vamos a dar la vuelta, síganme porque esto, ¿qué onda Javier? Así que vamos a caminar, aquí es la oficina y pues aquí vamos, por acá hay otros salones. Entonces, acá es otro salón donde tomaba clases, aquí otro. Y vamos, aquí el de canto. Entonces vamos a ver. Al fin, estoy aquí, ya están aquí. No me bañé cabrón porque me levanté y me estaba dormido. Pero bueno, aquí estamos ya en nuestro último día de clases. No. Emoción. Emoción. ¿Qué sienten? Aventura, excitación. Apenas nos graduemos, vamos a hacer. Pues bueno, aquí estamos. Ahorita les voy a poner las palabras que nos va a decir nuestro director ya de despedida para irnos. Así que en 5, 4, 3, 2, 1 estarán las palabras. Todos los que vieron sus fotos, el día de hoy nos despedimos de ustedes, no para siempre, pero nos despedimos. Han pasado por muchos maestros a lo largo de un año, dos años, tres años y cuatro años. Yo aprendí en algún momento dado que nuestra vida es una cosa o un vivir de ciclos y los ciclos hay que cerrarlos. Y luego desafortunadamente lo desaprendí. Yo no creo en los ciclos. Yo creo en los caminos y creo en las encrucijadas y creo que uno llega a un punto donde hay que tomar decisiones, donde hay que hacer elecciones, porque para mí el ciclo significaría regresar al principio. Pero bueno, son mis ideas, siempre les he dicho, son mis ideas, si no las comparto, qué bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!